hola muy buenas chavales alberto que tal estáis todo un nuevo vídeo de poco en platino y vamos a ir donde lo dejamos vamos a ir a la siguiente ciudad o pueblo por aquí si os acordáis en el anterior capítulo se estaba cerrado y se está abriendo el huevo togepi empezamos muy bien el vídeo no puedo subirle nada no tiene ataque vamos a pelear contra gokitán por fin sí que te haces esperar alberto veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora de qué te asombras al entrenar pokémon siempre hay que estar listo para combatir así que nada de protestas empecemos vamos allá estará vía vale a ver qué podemos hacer de contestar había un confusión yo creo que con un par de confusiones sí otro confusión más y estará vía dios a dios estará vía bien bien weasel no tengo ningún pokémon vale pues adiós no hay no hay no hay estará bien y el 20 croc тел Otro confusión A ver, otra confusión Tendré que hacerle dos Uno más A ver cuánto me quita esa hoja afilada Me ha quitado mucho Confusión Adiós, Grotel Bien Bonita Voy a cambiar de Pokémon y voy a sacar a Primplop Al final sí que voy a tener que entrenar a los Pokémon Porque ese Grotel estaba el 27 y tengo a Primplop el 25 Voy a tener que entrenarnos fuera de cámara Porque así no Bien ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Pues eso demuestra que mi gran estrategia no es tan infalible Oye Alberto, ¿recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos tus ataques den en el blanco Evita tu ataque enemigo Pensaba que era una estrategia brutal, pero no acaba de funcionar Supongo que me toca darlo todo para fortalecer un pelín más mi equipo En fin, me la aspira por los sosiego Nos vemos Alberto La próxima vez vas a flipar cuando veas lo fuerte que me he hecho Vale Vale ¡Combater! ¡Vadiu! Vamos, cadabra Vale Vale Es evadiu Nada Estarabia 21 Pichu Confusión Bien Bien Bonsly Confusión Bien Nivel 23 Unibi Muy bien, muy bien Bueno, vamos a avanzar por aquí Combate doble Que va a ser Primplop y Cadabra Mime Jr. y Bonsly Confusión a Bonsly Y Rayo Burhan Mime Jr. Adiós Adiós Bonsly Nivel 26 De Primplop A ver si hay burbuja cuando le quita No está mal Ahora otro 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 Confusión Y otro rayo burbuja Y adiós Vale Vale Por aquí Por aquí A ver esta chica que tiene Cuatro Pokémon otra vez Cadabra Haz tu magia Haz tu magia Haz tu magia Un clefa Otro confusión Adiós Adiós Un golpe crítico Pero yo creo que si fuera un golpe normal Y me parece que también menos lo habíamos cargado al calefa Otro Otro Uy guaste y ha resistido en la confusión A ver otra confusión Bien 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 Estarabia Nivel 22 Mime Junior Voy a sacar a Primplop Rayo burbuja Bien 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 A ver que es este objeto Un Eter Bien Voy a sacar la bicicleta Uy esta chica está mirando por aquí No me apetece pelear A ver que hay aquí Un Vivalel Uy Yuppi Eh Alberto Tengo algo chulísimo Te dejo que lo veas Pero solo porque eres tú ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguís ellos Pero se me olvidó ponerlos Ah vale ya sé por qué Es porque estaba en las ruinas Las ruinas de aquí son una pasada Tienes que verlas Encontré una máquina oculta y todo Con el movimiento de despejar En fin ya lucharemos otro día Hasta otra Vale Bueno ya estabas en Pueblo Sosiego Y bueno en este pueblo Hay una cosa bastante especial Bueno hay varias cosas Tenemos las ruinas Donde podremos encontrar Me parece que un Ouse Luego tenemos Eh Aquí podemos conseguir la cápsula Para las Pokeballs Para editarlas Por así decirlo Y la guardería Me parece que es aquí Eh Periódico local No Este es el cazapokemons Por ejemplo Este chico O esta persona Os dirá Eh Necesito que me consigas Un ponita Si atrapáis un ponita Y se lo lleváis Pues os dará Algún objeto raro Puede daros partes Puedo daros Ultraballs La mayoría de las veces Os van a dar objetos Como piedras Me parece que da piedras También Porque yo Yo recuerdo Me parece que me dio Una piedra fuego O para Para evolucionar O algo Y tenía que conseguir Un guiar a dos Espérate que está la chica Que te daba Esto Puedes personalizarlas Eh No tengo la caja ¿Ves? Aquí la caja de sellos Y te dan unos Unos sellitos Vale Y por aquí No Hay que Pasar otra vez Por la grava Esa rara Para saltar Hay que ir al fondo Del todo Por aquí Aquí Y aquí Estas son las ruinas Sosiego Creo que tengo Un repelente No tengo repelentes Bueno Piedra fuego ¿Veis? Aquí está la piedra fuego Entrenadores Bueno Un momento de despejar No Si eso ya lo conseguiremos En otro capítulo Porque Ahora sinceramente No me apetece pelear Vamos a dejar En la guardería A Togepi Quiero que me cuideis A Togepi Ah Otro más Es verdad Este te he dejado Dos Eh Biduf Togepi y Biduf Y Puf Vamos aquí Vamos a curar Me parece que los había curado Ya no sé Ahora me estoy poniendo Aquí a curar A ver Si estaban curados Ya Me había cabeza Y bueno En este pueblo Ya no se puede conseguir Nada más Así que Bueno Voy a cortar aquí En el siguiente capítulo Avanzaremos a la siguiente ciudad Así que bueno Chavales Like Favorito Suscribíos Y hasta la próxima Adiós